Estoy seguro que no es contra la ley Quiero heridarle mi amor a esa mujer Si el veredicto por amarla me condena Pago la pena que sea por su querer Cuanta alegría me da cuando me ve Con sus ojitos expresivos soñadores Esos ojitos me han robado el corazón Han despertado la pasión de mis amores Para que viva conmigo construir Una casita hecha de taja y adobe Es muy bonita y al frente tiene un jardín Que en las mañanas la adornan las bellas flores Especialmente la construí para ti Para entregarte mi alma a todos mis amores Cuanta alegría me da cuando me ve Con sus ojitos expresivos soñadores Esos ojitos me han robado el corazón Han despertado la pasión de mis amores Para que vivas conmigo construir Una casita hecha de taja y adobe Es muy bonita y al frente tiene un jardín Que en las mañanas la adornan las bellas flores Especialmente la construí para ti Para entregarte mi alma a todos mis amores 이거는 que siempreipice Es muy bonita y adobe Es que cuando me 외zó conmigo Es muy bonita y al frente teniendo un jardín Que en las mañanas la adornan las bellas бл самые Es muy bonita y al frente hay un jardín Gracias por ver el video.